Dulce Amor La verdad es una participación, son dos capítulos. Me divertía mucho la idea de estar en una novela como Dulce Amor, que funciona tan bien, que es un elenco maravilloso. Sebastián es un divino. ¿Va a ver una ondita con el galán? ¿Qué sé yo? ¿Le vas a tirar un tirito? ¿Te va a tirar un tirito? ¿Por qué te lo dejas a ti tener con cabeza? Ah, no, de verdad. Igual resulta simpático. Estos son los más ganadores. Ah, no. Estos son los más ganadores. Ah, no, manzana. Capaz que no. Bueno, ahora arranco una escenita que nos miramos y le digo, ¿nos conocemos? Sí, claro. Hay una cosita. Mirá lo que sos. Aparte, en 20 minutos te transformaron. Eso es lo que habla de una mujer bella, que no necesita mucho make-up. O sea, ¿la manzana se la diste vos por el pecado o no? No, no, no. Parece que era una trama, era parte de la trama. No, no, no. Es porque tengo hambre y no comí. ¿Por qué no comiste? Había una carnecita muy rica. Para que le entre, ¿no? Que le entre el mismo gozado en canola cassini. Es el mismo gozado en canola cassini. ¡Dulce!